Oye, vamos a revisar ahora información internacional, Pato, y esta noticia que ha impactado no solamente a los argentinos, también a quienes siguen, ¿cierto?, lo que está pasando allá en ese país, con estas elecciones primarias que se dieron el día de ayer, que son obligatorias allá en Argentina, a diferencia de lo que ocurre acá en Chile, y que obtuvieron como resultado, quien obtuvo mayor cantidad de votos fue Milley, que... Javier Milley. Javier Milley, ¿cierto?, que salió con un 30% de los votos allí, obtuvo en estas primarias, y ¿por qué sorprende?, porque las encuestas primero arrojaban que Javier Milley iba a tener cerca del 20% de los votos, finalmente tuvo un 10% más de lo que se había previsto, y llama la atención porque él es declarado como el candidato casi antisistema, ¿cierto?, en contra de lo que él ha denominado la casta política en Argentina. Javier Milley, con respecto a la cantidad de votos, supera el 30%, de todas maneras, claro, se escapa, está fuera de los pronósticos de lo que tal vez indicaban las encuestas, pero está bien disputada la presidencia argentina. Quedan más abajo las dos fuerzas que han gobernado las últimas décadas en Argentina, en el caso del peronismo o el oficialismo, cerca del 27%. Ahí quien se impone es quien hoy actualmente es el ministro de Economía, Sergio Massa, y con 27%, y un 28% queda otra de las listas de centro-derecha, y por lo tanto está bien disputado. Bueno, eso además ya comienza a dar señales de lo que puede ocurrir en octubre próximo con la elección general, en donde si bien es una sorpresa la votación, la alta votación que obtuvo Javier Milley, de todas maneras no le alcanzaría, por ejemplo, para poder ganar la presidencia en una primera vuelta. Hay que ver además que es lo que ocurre en una segunda instancia, en una segunda vuelta. Claro, que es lo que dicen los analistas políticos de lo que ocurrió el día de ayer en Argentina, es que esto sería un voto donde se canaliza el descontento de la ciudadanía, un descontento en contra, cierto, de estas dos fuerzas políticas que han gobernado durante los últimos 20 años. Estamos hablando por lo que fue el gobierno anterior de Macri, cierto, y lo que es ahora con el oficialismo, el peronismo, el kirchnerismo, cierto, que es lo que está gobernando actualmente. Y lo que dicen también los analistas es que este sería un voto de descontento más bien de la gente joven, que se ha visto con pocas oportunidades en Argentina debido a la situación económica que atraviesa también el país. Ahora, causa sorpresa, sin duda, dado lo que indicaban los estudios de opinión, pero no es un fenómeno nuevo, lo hemos visto incluso también en nuestro país cuando irrumpen algunas figuras, fuera de pactos tradicionales. Entonces, lo habíamos visto hace algún tiempo, no sé si te acordarás también con Marco Enrique dos Minami, que él había iniciado ahí una aventura en solitario, fuera de la oposición misma o del oficialismo. Irrumpen con fuerza, pero hay que ver después de qué manera es que actualmente pueden llegar a gobernar. Ahora, ¿por qué es tan polémica también la figura de Javier Milley? Porque se le asocia a personalidades políticas como por ejemplo las de Donald Trump, lo de Jair Bolsonaro en Brasil. Y las ideas además que él propone. Entonces, claro, por eso también genera bastante ruido y llama mucho la atención lo que sucede con esta figura que ha sido bastante polémica además en su campaña, Javier Milley, durante los últimos meses. Y hubo declaraciones. Vamos a revisar parte de lo que dijo Javier Milley en su discurso, tras haberse enterado, cierto, que fue el candidato más votado en las primarias argentinas. No importa que sea con buenos o malos modales. Basta de la falacia dominen de la discusión de las formas. Discutamos contenido. El contenido que ustedes no tienen y que a nosotros nos sobra. Por lo tanto, invito a los argentinos a sumarse a la revolución liberal que va a hacer que en 35 años Argentina vuelva a ser una potencia mundial. Muchas gracias y ¡Viva la libertad, carajo! Ese es uno de los principales mensajes que entrega además Javier Milley, apuntando a recuperar la economía argentina. Él es economista, de hecho. Es economista y... Candidato extrema derecha, además hay que hacer la mención allí. Claro, y sus propuestas presidenciales han generado un tanto de polémica en ideas como, por ejemplo, permitir la compra-venta de armas, que ha sido también uno de los puntos muy debatidos allá en Argentina. Y él se define como un libertario, ¿cierto? Y en cada uno de sus discursos él emite frases, diálogos bastante polémicos, como por ejemplo, él decía ayer, no vine a guiar corderos, vine a despertar leones. Y ocupa, ¿cierto? Este tipo de frases para mover las masas y a la ciudadanía allá en Argentina. Javier Milley, 52 años tiene Javier Milley. Es joven de todas maneras. Bueno, entonces se posiciona allí como uno de los favoritos para ganar las elecciones presidenciales. Y hay que ver qué es lo que ocurre eventualmente en esa elección y posteriormente en una segunda vuelta, en un balotaje. Es probable que todo esto no se define en una primera vuelta en octubre próximo allí en Argentina. 22 de octubre van a ser las elecciones. Revisemos otros temas. Vamos avanzando con información y mira, estas imágenes, Pato, son impresionantes. Esto es un avión que se estrelló contra un complejo de departamentos en Estados Unidos y allí las cámaras captaron este momento que puso a todo el público que estaba observando esto muy nervioso. Este es un avión de combate que sufrió un desperfecto en la final de una exhibición aérea que se estaba haciendo en Michigan y ocurrió entonces que terminó estrellándose contra un complejo de departamentos y según lo que reportan las autoridades, los dos pilotos que iban al interior de esta aeronave salieron, se eyectaron. Ese es el momento. Ese es el momento. Ellos se eyectaron antes de que el avión se prendiera en llamas y gracias a eso no resultaron con mayores lesiones. O sea, esa maniobra resultó a la perfección. En el momento en que se detecta alguna falla, algún problema, salen ellos eyectados. Y lo que de todas maneras acá hay que lamentar es que el avión cae en una zona residencial. El avión cayó en una zona residencial y se estrelló específicamente contra vehículos que estaban estacionados al interior de estos departamentos, pero vehículos que afortunadamente no tenían personas en su interior, por lo tanto nadie más resultó herido y tampoco golpeó directamente a los departamentos. ¿Los heridos o lesionados corresponderán entonces a los ocupantes? A los ocupantes, a los pilotos que resultaron con algunas lesiones leves. Fueron trasladados inmediatamente a un centro de asistencia, pero cayeron al mar, claro. Pero gracias a esta maniobra no pasó a mayores. Y mira, vamos a revisar esta imagen que es impresionante. Mira, por favor. Guau. Esta tremenda ola, esto en Portugal, esto se da prácticamente todos los años. Y hay quienes ahí se aventuran, además, para poder lograr batir marcas, récords mundiales. ¿Cuántos metros tendrá esa ola? Esa ola particularmente tiene más de 26 metros y a quien estamos viendo allí es un surfista alemán, Sebastian Stuttner, de 37 años. Joven, muy lolo. Batió el récord de la ola más grande que jamás se ha surfeado. Esto es en Nazaré, Portugal. Y este registro sí es, fíjense, del año 2020. Y batió el récord recién ahora. Batió el récord y esto ahora es ya certificado. Ahora ya, me imagino, va a ingresar en la próxima edición de los libros del récord Guinness. Pero imagínate, en caso de sufrir un inconveniente. Hay que ser muy valiente para realizar esa hazaña. 26,21 metros a la ola. Tremenda. Y sabes lo que llama la atención ahí, Pato, lo que decías tú, que esto fue en octubre del 2020, pero por los problemas que hubo, decía él, por el COVID-19 y todo lo que... Por los trámites. Por los trámites y todo. Recién ahora, entonces, se pudo certificar que efectivamente batió el récord de surfear la ola más grande del mundo. ¿Cuál era el récord anterior? El récord anterior, lo tengo por acá, era de... 24, vale. 24 metros. Que se rompió también ahí en Nazaret y fue de Rodrigo Cocha. Y fueron 24 metros lo anterior. O sea, esta es una ola dos metros más grande que el récord anterior. Era de un brasileño ese récord.